En la vida no tengo compañeros, no. Nulo. Nulo, 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 nulo. Soy de muchas amistades, sí, pero amigo no. ¿Vos te crees que tener un amigo es una cosa...? No, hermano. ¿Ser un amigo? No. ¿Vos le hacés de comer a los capos tuyos? A mí no me hacés de comer, digo yo no te cocino mal. Te acabó. Te cocino agua ya, yo me cocino acá, chao. ¡Cellar! ¡Vení a comer! Yo te caí de sol y gritaba, me caí. ¡Vení a comer! ¡Vení a comer! ¡Vení a comer!